hola que tal en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer una calculadora sencilla en c plus plus ok vamos a empezar haciendo un nuevo proyecto voy a poner la primera librería y la única que vamos a utilizar que es iostream using namespace standard que es para usar las funciones de la librería estándar in main return 0 aquí voy a declarar tres variables flow que van a ser b1 b2 char char va a ser de nombre op de operación b1 es de valor 1 b2 es de valor 2 y aquí estamos pidiendo el primer dato con un cout aquí le especificamos al usuario y el tipo de información que puede ingresar cerramos con punto y coma sin otro salto de línea esto es significa salto de línea aquí copia y pegue para hacerlo más rápido voy a poner de mensaje ingresa el primer valor aquí en vez de leer op va a leer b1 va a ser b2 y acá le cambió en vez del primer valor va a ser el segundo ahora va a ser un switch va aquí el lope que es el dato que va a leer y aquí lo vamos a poner que es más es decir en caso de que sea que es va a poner este tipo de dato luego va a realizar esta acción más bien y aquí va a poner lo que va a realizar que en este caso sería imprimir b1 más b2 lo voy a copiar va a hacer una resta resta lo vuelvo a pegar aquí va a ser multiplicación y aquí va a ser división por último voy a declarar un default que es para que se ingresa un dato que no reconoce en no p va a imprimir este mensaje que va a ser si out dato no reconocido y se me está olvidando poner rey para terminar con ese que es se lo vamos a agregar a cada uno no 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 y ya terminamos ahora vamos a ejecutar el programa y compilarlo me está pidiendo que guarde el archivo en ese caso se va a llamar calculadora ah aquí me da un error por el punto y coma empezamos ahora sí ingresa ese tipo de dato que quiere realizar aquí lo voy a poner una e por ejemplo un 4 y un 3 dato no reconocido porque no está reconociendo ese tipo de dato como comenté por el default aquí lo voy a poner un salto, un espacio y un salto de línea lo volvemos a ejecutar lo voy a poner ahora un más ingresa el primer valor 5 más 6, 11 otra vez en este caso va a ser resta ochocientos menos noventa setecientos diez otra vez en este caso va a ser multiplicación este va a ser cuatro por ocho mil tres mil doscientos por último división va a ser setecientos entre ochenta y nueve siete punto ochenta y seis y con eso quería terminar la calculadora sería todo un salto un salto un salto un salto un salto